Todos a una ayuntamiento, grupos políticos municipales y provinciales, productores, pescadores, agricultores, industria, arroceros, regantes, sindicatos, incluso representantes del Parque Nacional Doñana. El municipio sevillano de Isla Mayor tiene un objetivo común, intentar recuperar la actividad del cangrejo rojo, un sustento económico para el pueblo, pero que también tiene repercusión sobre otras localidades vecinas, como los Palacios, Trebujena, la Puebla del Río y las Cabezas de San Juan, entre otros. El varapalo ha llegado con una sentencia del Tribunal Supremo a raíz de una denuncia de ecologistas en acción que anula la excepción que permitía la pesca y comercialización del cangrejo rojo destinado a la industria alimentaria, incluido en el catálogo de especies exóticas invasoras. El fallo se conoció la semana pasada, pero los problemas se arrastran desde hace más tiempo, ya que esta excepción se permitió en una disposición específica del Real Decreto 630-2013, que se arbitró entonces como una solución provisional, pero que nunca quedó regularizada de forma definitiva y que es la que ahora anula el alto tribunal. El próximo paso a dar lo marcarán los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía, que llevan afanados en cómo argumentar la necesidad de retomar esta actividad económica desde el lunes de la semana pasada.